Los camoteros del Puebla ya trabajan en su reestructuración de cara a la apertura 2017, torneo que afrontarían bajo un nuevo proyecto en la dirección técnica, encabezado por Rafael Chiquis García, quien estaría cerca de unirse a la franja para su debut como estratega. El nacido en la Ciudad de México luce como la primera opción para asumir las riendas del club poblano e incluso contaría con una amplia ventaja frente a otros candidatos posibles, el puesto de entrenador se encuentra vacante desde comienzos de mayo, cuando José Saturno Cardozo abandonó al equipo. Esta sería la primera oportunidad de Chiquis García como director técnico en la primera división, sin embargo, desde el Clausura 2013 arrancó su carrera como auxiliar técnico de Ricardo Antonio Lavoulpi, su suegro y quien le permitió formar parte de su equipo de trabajo durante sus tres últimas incursiones. Como asistente del Bigotón, el Chiquis trabajó en Atlas, Jaguares de Chiapas y Las Águilas del América, equipo del que se desprendió tras el cierre del Clausura 2017, esto tras la pronta eliminación del equipo al no acceder a la fase de liguilla del fútbol mexicano. En su etapa de futbolista, Rafael se estrenó como jugador de los Pumas de la UNAM, para luego servir a los Diablos del Toluca, Cruz Azul, Atlas y Veracruz, también fue mundialista en la Copa de Alemania 2006.